Si desvío la mirada, no te sientas ignorada Solo intento ocultar de ti mis sentimientos Es que para mí no eres solo un recuerdo Lo que entre nosotros no pudo ser, aún lo lamento Conciencia que molesta, me siento culpable Son cosas de la vida, no supe valorarte Y no es que no quiera, es que no puedo Todo intento por olvidarte, quedas solo en eso Tu amor es un laberinto y no encuentro la salida Tomo caminos distintos y vuelvo al punto de partida Como si fuera un ciego en nueva vereda Desconociendo todo, dando vueltas y vueltas Distancia que no aleja, tiempo que no olvida Los errores del pasado, ni sanan mis heridas Mi corazón se aferra, o tú o nadie Negándose oportunidades, que alguien más pueda conquistarle Sé perfectamente bien que el lugar no existe Que volver el tiempo atrás es imposible Que aunque yo quiera, no hay manera La historia escrita está y así se queda Lo amor es un laberinto y no encuentro la salida Tomo caminos distintos y vuelvo al punto de partida Como si fuera un ciego en nueva vereda Desconociendo todo, dando vueltas y vueltas Distancia que no aleja, tiempo que no olvida Los errores del pasado, ni sanan mis heridas Mi corazón se aferra, o tú o nadie Negándose oportunidades, que alguien más pueda conquistarle